Saludos, bienvenido, bienvenida a Escuela Sabática Profundizada con tu pastor Enoch Martín, tu pastor virtual. En la lección número 6, luchando con la fuerza de Cristo para memorizar. Por eso me afano luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Colosenses capítulo 1, verso 29. Analicemos juntos la sección, los cinco mensajes de verdad presente en cada generación. Veamos el proceso. En la fase 1 tenemos el Espíritu de Verdad. San Juan 16, 13. Pero cuando Él, el Espíritu de Verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Y también un comentario inspirado, el deseado de todas las gentes, en la página 199. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Ha hablado la inspiración. Ahora, la fase 2, la verdad presente. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12. Y estéis confirmados en la verdad presente. La verdad presente es la verdad nueva que Cristo envía en cada generación. Primeros escritos, en la página 63, afirma. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Hermano, hermana, sí, tú. Ahora veamos los cinco mensajes de verdad presente que se estrenó en cada generación sucesiva. Número 1, el mensaje del santuario terrenal, traído por el profeta Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el famoso Pentateuco. Ahí está toda la evidencia. Y número 2, el mensaje de Cristo crucificado y resucitado, traído por los doce apóstoles. Evidencia, Marcos 15, 25, Mateo 28, 6. Y número 3, el mensaje de los dos mil trescientos días, traído por el profeta Guillermo Miller. Y su base bíblica fue Daniel 8, 14. Número 4, el mensaje del juicio investigador de los muertos, traído por la profetisa Elena G. de White. Apocalipsis 14, del verso 6 hasta el verso 12, está la evidencia. Y número 5, el mensaje del juicio de los vivos, traído por el tercer Elías de Malaquías 4, 5. Y su mensaje basado en Ezequiel 9. Primera de Pedro 4, 5. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Base bíblica, contundente. El juicio de los vivos es la verdad nueva. La presente, que está a punto de cumplirse al pie de la letra. Dicho de otra manera, como está escrito. Veamos conflicto de los siglos, página 545. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. Hermano, hermana, el juicio de los vivos será una destrucción literal de todos los pecadores no arrepentidos dentro de la iglesia. Sí, dentro de nuestro propio templo. Escrito está, Amos 9, 10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. La evidencia bíblica nos respalda. Y añade manuscritos inéditos, el tomo 1, en la página 241. Estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente. No hay vuelta de hoja para aquellos que se aferran diciendo que Ezequiel 9 es simbólico. Pero no, es literal. Como está escrito. Este juicio ocurrirá porque la iglesia de Cristo está cometiendo abominaciones. Y para ti que no comprendes la palabra abominaciones, te lo pongo con un sinónimo. Pecados. Veamos solo un ejemplo de abominación en la iglesia. Porque hay muchos. Ventas en el templo y sus alrededores. La Biblia en San Juan capítulo 2, verso 14. Y encontró Jesús en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Y a los que cambiaban dinero allí sentados. Verso 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo. Veamos si Jesús estuviera hoy, ¿qué haría? Testimonios para la iglesia. El tomo 1. En las páginas 415 y 416. Algunas personas que profesan la verdad presente, han cometido un grave error al dedicarse a la venta de mercancías durante el desarrollo de series de reuniones espirituales. Si Cristo estuviera ahora en el mundo, echaría a esos mercaderes y traficantes. Ya se trate de ministros, entiéndase por pastores o personas comunes, con un azote de cuerdas. Lo mismo que cuando entró en el templo. Así que pastor, así que anciano, así que líder de iglesia, cuidado si permites eso, porque Cristo te sacaría hoy. Descarga, descarga, descarga nuestra aplicación de radio, de radio, de Radio Reino. Descarga, descarga, descarga nuestra aplicación de radio, de Radio Reino. En el templo se venden libros, biblias, revistas, cartillas de escuela sabática, comida, bebidas, etc. Con el argumento de que es para ayudar o para la propia causa, pero no es el método para recolectar dinero. Y lo peor de todo es que nadie dice nada. Si tú no estás en contra de las ventas en los templos, entonces tú no amas la real verdad presente. Y no estás gimiendo y clamando, como lo dice Ezequiel 9.4. Por lo tanto, no recibirás el sello del Dios en tu frente, como lo dice Apocalipsis 7.2. Y no serás uno de los 144.000, Apocalipsis 7.4. Y no darás el verdadero fuerte pregón y no traerás a la gran multitud que nadie podrá contar. Apocalipsis 7.9. Mira todo lo que te pierdes, todo por quedarte callado y no decir nada o excusar el pecado. Recomendamos ver el video en YouTube titulado Alemania clavando las nueve abominaciones. Tu servidor estuvo en Alemania clavando de manera simbólica las abominaciones principales que se cometen en nuestro medio. Así que ve el video. Lista de injusticias contra los defensores de la real verdad presente. Porque se hacen muchos. Pero aquí hay una breve lista. Realmente te voy a citar tres. Número uno, odio satánico contra los que dicen la verdad. Y la evidencia está en Gálatas 4.16. Número dos, desfraternización por predicar la verdad. Lucas 6.32 nos respalda. Y número tres, expulsión del templo adventista por reprender el pecado. Isaías 66.5. Todas estas citas se están cumpliendo al pie de la letra y lo estamos viendo. Los cobardes, al no decir la real verdad presente basado en la Biblia y en el espíritu de profecía, tiemblan como gelatinas de cerdo. Así que alerta y cuidado. Escribe en los comentarios, no quiero temblar como gelatina de cerdo. Por favor, escribe en los comentarios. No quiero temblar como gelatina de cerdo. Muy importante que lo escribas, por favor. Y fuera la cobardía. La cooperación divino-humana. Obra misionera en la iglesia. Veamos este punto primordial. Colosenses 1.29. Y con este fin también trabajo, esforzándome, según su poder, que obra poderosamente en mí. Por consiguiente, el ministerio del apóstol Pablo era un ministerio que realizaba con gran esfuerzo y disciplina personal. Pero lo hacía con el poder de Dios. Hoy, hermano y hermana, querido equipo misionero en favor de la iglesia, nuestro ministerio debe ser en favor primero por la iglesia. Ver Mateo 10, verso 5 y el verso 6. Porque debe ser advertida la iglesia del juicio de los vivos. Ver Ezequiel 9. Patriarcas y profetas en la página 255 declara. Dios los ayudará uniendo su poder divino al esfuerzo humano. Es claro el espíritu de profecía. Veamos ahora la voluntad disciplinada para la misión. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 13. En la versión King James. Por tanto, preparen su mente para la acción. Y el espíritu de profecía comenta. Testimonios para la iglesia, el tomo 5, en la página 486. Esta voluntad fue en ocasión de la caída del hombre entregada al dominio de Satanás. Para la ruina y la miseria del ser humano. Todo misionero real, de verdad, presente. Su meta debe ser primero para la iglesia actual. Para que alcance el nivel de pureza descrito en Efesios capítulo 5, el verso 27. Una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Sino que fuera santa. Un gran cometido, una gran misión que cumplir. Hermano, empieza con lo básico. Dale me gusta a este video si has aprendido a través de la Biblia y del espíritu de profecía. Dale me gusta a ese botón. Déjanos tu opinión en los comentarios. Inclusive, escribe. Quiero ser un misionero adventista. Escribe. Quiero ser un misionero adventista. Y activémonos. Acción. No solo palabras. Y por favor, comparte en tus distintas redes sociales. Si lo haces, por lo menos en cinco grupos o más, de adventistas del séptimo día o, de adventistas del séptimo día o amigos. Entonces, puedes solicitar con libertad el PDF de la lección que hemos expuesto. A la luz de la Biblia y del espíritu de profecía. Puedes pedirlo gratis. Te lo enviaremos. Muchas y muchas gracias. Si todavía no estás suscrito. Ya somos más de 20 mil suscriptores. Si todavía no lo has hecho, dale clic al botoncito ahí de suscribirse. Y también a la campanita, donde dice todas. Para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Muchas y muchas gracias. Y hasta la próxima. Agencia Misionera AMI, te regala una doctrina completa con los siguientes tres cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, con el autor, Pastor Enoch Martin, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo, de dicho libro profético, el testimonio de Jesús, 100% bíblico, que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, más 502-42-29-7786. Recuerda, no es vendido, es gratis.